Durante horas de esta noche, compañías de bomberos se dirigió a la comuna de Buin por una alerta de incendio en calle Estación con Alberto Crum. Este sería en un hogar de ancianos y según se pudo corroborar con carabineros, se logró desalojar a todos los habitantes del lugar. Se desconocen las razones de las llamas aunque se especula que la razón podría ser que, por las bajas temperaturas, se usara algún artefacto de calefacción y éste derivara en el incendio que en este momento se estaría casi controlado. Por el incidente, hasta el momento, no se reportan lesionados.